Ay, qué bonita, ya. Ya. No van a pasar, sí. Anda. Oye, aquí sí corre. Una, dos, tres. Ahí ya quedó, ahí ya quedó. Quiéramos morir en las cantinas y no me logramos ayudarlas. Mujeres, como que eres tan divina, no queda otro camino que adorarlas. Una, dos, tres. Espérenme ahí los dos, pero este 20, 21 que salga también. No queda otro camino que adorarlas. ¿Ya? Aquí te lo tomo, hijo. Ahorita regreso, voy a una foto. Apágalo el radio, que no se oiga. Ya, mijo. Espérame, espérame, falto yo. Falta el vals. El vals. Ahorita vamos a bailar. Ahorita vamos. Ahorita. Ahorita.